Y bueno, Adriana, sobre el caso de Miranda, hay gente que se pone brava porque nosotros somos tendencia en primer lugar. Y bueno, entonces, ¿por qué se va a poner brava? Entonces dice no, porque aquí estaba leyendo algunos mensajes. Si nosotros las redes sociales, ¿para qué las utilizamos siempre? Para informar. Ahora, la política no la hacemos aquí donde estamos, que es lo que yo siempre le digo a la gente. Las redes sociales, en mi caso, que al gobierno le molesta tanto porque se han hecho todos los esfuerzos para censurarnos, para que no haya una radio que nos entreviste, no haya. Yo, por ejemplo, el año pasado estaba comentándole ahorita a ustedes que están en el que son diputados y que los llaman a entrevistas. Yo pasé, yo le puedo dar cuántas entrevistas hicimos en televisión el año pasado en algunos canales y hay algunos canales donde no fuimos ni una vez en todo el año. Y fue el año además del del de la propuesta de la lucha por el revocatorio. No, ni una vez. Entonces, las redes sociales, ¿para qué las utilizamos? Para vencer la censura, para informar. Por eso yo los convoqué. Les dije, mire, vamos aquí. Nosotros hacemos esto. Un teléfono aquí, otro teléfono aquí. La radio que nos transmite, que le agradecemos mucho. Y ya. Y al gobierno, y Vivo Play que está aquí, que también es por redes, por redes, con todos los problemas que hay con el Internet. Pero al gobierno que tanto le molesta, bueno, las redes sociales las hemos utilizado para que triunfe la verdad. Porque lo que nosotros queremos en Venezuela es que gane la verdad. Y aquí a Maduro le molesta. Yo veo cuántos seguidores y porque ellos se la pasan viendo el número de seguidores. Bueno, ya nosotros vamos a llegar a seis millones y medio de seguidores. Seis millones y medio de seguidores. Bueno, eso es en el Twitter. Después está el el aquí estamos poniendo. Este es Facebook. Ese es el Perisco. Aquí es Facebook. ¿Cuál es el? Ajá. Entonces, este es el Facebook. Este es el Perisco y este es el Instagram. Son todas las redes sociales que nosotros tenemos y ellos que trajeron sus redes sociales. Si le molesta a los del PSU que no logran ustedes esto, porque a esta hora toda la batería de robot no trabaja. Bueno, el nuestro no tenemos batería de robot. Es la gente que está viendo y divulga. Si le molesta que seamos tendencia en primer lugar, rásquese compañero. Pasa Adriana por el estado Miranda y tenemos ahí unas llamaditas. Las pasamos. Nos quedan unos minuticos. Sí, bueno. De la mañana nosotros tenemos también reunión con Miranda y mañana informaremos también. Bueno, estamos informando todo el tema de Miranda. Adelante, Adriana. Sí, bueno, yo quiero complementar la información aprovechando ese comentario que tú hacías, Enrique, sobre el tema de las comunicaciones. Nosotros tenemos en Miranda que demostrar una vez más que somos el estado más organizado y que vamos a demostrar en este proceso validando a nuestro partido, a Primero Justicia, que también vamos a lograr los mejores resultados. No lo digo con arrogancia, sino con... Pero la verdad es que nosotros hemos hecho el trabajo y lo vamos a volver a demostrar. Y por eso creo que es muy importante el tema de la organización y de la información. Este, usted que nos está viendo, que sabemos que además entiende perfectamente de qué se trata esto, porque lo han explicado todos nuestros diputados, por favor, ayúdenos a transmitir la información. Convirtámonos todos en voceros de la verdad. Es lo que siempre decimos en todas las reuniones. Tenemos que vencer la censura, la autocensura y además en transmitir una información tan importante como esta del proceso de validación. En el caso del estado Miranda, también tenemos centros de validación en cada uno de los municipios. Todos están, casi todos están en las plazas Bolívar, exceptuando en el municipio Zamora, que lo tenemos en la plaza 24 de Julio, que está al lado del estacionamiento de la alcaldía. También en Huaycaipuro, que está al frente de la plaza Bolívar. Ahí en los teques vamos a tener tres máquinas. Y en el TUI, todos en las plazas Bolívar de cada uno de los municipios. Y en el área metropolitana, muy importante, en el municipio de Baruta, vamos a tener dos máquinas en la plaza Bolívar. Yo sé, porque conocemos bien el municipio de Baruta, que muchas personas no saben bien dónde está el casco, dónde está la plaza Bolívar, porque es un municipio, bueno, muy grande, con muchas urbanizaciones. Es importante que en nuestra organización vamos a tener un autobús en el Cafetal, otro en Colinas de Bellomonte, y transporte en las minas de Baruta, para ir hasta el casco de Baruta. Tenemos que organizarnos para llegar allí, porque es un sitio complicado, pero los baruteños siempre han dado la demostración de que son una fuerza que se mueve y que sabe cómo resolver esas trabas que nos pone el gobierno. En el caso del municipio de Chacao, también está en la plaza Bolívar. Ahí vamos a tener dos máquinas. En el latillo, una máquina. Y en el municipio de Sucre, atención, dos centros. Uno en el casco colonial de Petare, también en la plaza Bolívar, y otro en la avenida principal de Valoa, frente al colegio Arocha. Los mirandinos sabemos hacer bien el trabajo y lo vamos a volver a demostrar en esta oportunidad, con organización, con movilización y transmitiendo la información. Aproveche su red, todas esas chats que tiene de comunicación. Por favor, transmita la información, dónde están los centros de validación. Y concluyo diciendo, el tiempo es lo más importante. Tenemos que hacerlo lo más rápido posible, porque sabemos que tenemos menos capacidad de máquinas que personas que van a querer ir a validar. ¿Qué pasa a la llamada que están ahí antes de nosotros despedir? Tenemos una llamada ahí que está en espera hace rato. Me disculpan las personas que no hemos abierto el teléfono, porque tenían todos aquí los compañeros que dan la explicación. Y además es de nuestra Guarena. Del municipio Plaza. Adelante, buenas noches. Aló, buenas noches, gobernador. Miles de bendiciones le deseo a usted a su familia, y miles de bendiciones para Venezuela. Estamos creyendo fielmente de que Venezuela va a pasar por un proceso fuerte, pero también creen que Venezuela va a salir adelante, que Venezuela va a salir victoriosa primeramente en la mano de Dios Todopoderoso, y en la mano de los nuevos gobernantes, donde va a estar Venezuela. Me gustaría plantearle, hacerle un planteamiento que tengo, señor gobernador. Adelante, adelante, Leonardo, sí. Es con la bendecir nuevamente, si no me había podido escuchar, bendecirle a usted, a su familia, y bendecir a nuestra amada patria Venezuela, que es una de las mejores patrias que hay en el mundo. Y es con solicitarle un planteamiento con un algo. Usted sabe que aquí, lamentablemente, es un país donde a la gente se le cierran las puertas, puertas bancarias, puertas de muchas cosas y de mucho acceso, porque eso, lamentablemente, si uno no tiene un carnet de algún partido, no tiene algo, las puertas se le cierran. Y me gustaría contar con usted, para una ayuda, ¿con qué fin? De que yo trabajo con mi esposa, nosotros trabajamos con cuestiones de lo que es de piñata, todo lo que es para fiesta y eso, ¿verdad? A nosotros, lamentablemente, vamos a llamarlo así, por no tener un apellido, por no tener algo de renombre, las puertas se nos han cerrado. Y me gustaría saber si puedo contar con usted para un crédito, para la solución de nuestro negocio. Claro que sí, Leonardo. Dentro de sus manos, como siempre, respetando que usted es una autoridad. Muchas gracias, Leonardo, por tus palabras y por las bendiciones. Aquí vamos a tomar nota de tu teléfono. Nosotros tenemos en la gobernación, tenemos la Secretaría de Desarrollo Económico, que apoya a los emprendedores, el emprendimiento. Esa es la clave para el futuro. Muchas gracias por tu llamada. Te despido para darle paso a otra, porque nos quedan tres minuticos. Adelante, Carlos, también desde, en este caso, del municipio Zamora, del estado Miranda. Adelante. Hola, buenas noches, gobernador. Sí, buenas noches. Es que usted siempre habla, gobernador, de que usted no le da acceso a la información. Yo voy a invitar a ver si usted da una entrevista. Hay como 50 micrófonos de televisora. Esas televisoras no son de Venezuela, gobernador. Esa televisora, el que usted vea al taco, el que usted vea al taco, no quiere decir que la entrevista salga. No, Castile, yo he visto, yo veo todo ese montón de periodistas. Tú tienes más periodistas. Yo creo que usted ve mucho BTV. Ese es el problema. Entonces no creo que me vea. Sí, sí, tienes la gente de España, tienes el ABC, tienes el CNN. CNN, ustedes la sacaron del aire, del aire por las verdades que decían. Por eso no les gustaba CNN. Tienen demasiado. Y también manejan las redes. Ah, es así, es así. Es así son mías. Y no me le van a poder meter la mano y voy a seguir diciéndole las verdades a ustedes, a los del PSU. Y le voy a seguir diciendo la verdad a Maduro y a todos ustedes. Y en Venezuela van a ver fiestas patronales cuando ustedes se vayan del poder. Buenas noches. Dele paso a otra llamada telefónica. Bueno, déjeme despedir aquí con un mensajito. Ya va. Y aquí la encuesta que pusimos. Sobre los panaderos. Seguro él está de acuerdo. Seguro en que cree, bueno, con este, el robo que hicieron a los juguetes. Estos son ahora, celebran que vayan a quebrar las panaderías. Aquí Paparoni, que maneja muy bien el tema. Lo que pasa es que estábamos con el tema de la convocatoria del fin de semana. Las areperas socialistas. Búsqueme una arepera socialista hoy que esté funcionando. ¿Cómo se llamó el amigo que llamó? Carlos. Búsqueme una arepera socialista que las inauguraron en cadena de radio o televisión. Búsqueme una que esté abierta. Ahora dicen que van a abrir las panaderías socialistas. Todo es para robarse los reales. Todas las areperas socialistas hoy todas están cerradas. Todas. Había una en la Caracas, la Guaira. Sigue abierta. Cerrada. Otra en la bomba ahí de Fuertestiuna. Cerrada. Todo lo que tocan lo vuelven M. Ajá. Vamos a responderle. La aquí para finalizar que son las ocho y despedir la encuesta que pusimos sobre el tema de la panadería abierta. Aquí puede votar el que quiera con las nuevas amenazas anunciadas contra la panadería. Usted cree que se resolverá el problema con el pan? Sí. Ahí seguro votó Carlos. Sí. Cinco por ciento. No. Noventa y un por ciento. No sabe. Cuatro por ciento. Hubo ahí. Porque eso dura el rato que estamos aquí. Mil novecientos sesenta personas votaron. Ok. Está bueno. Muchas gracias a todos y reiteramos la convocatoria sábado y domingo. ¿Cuál es el horario, Edison? De ocho a doce y de una a cuatro. De ocho a doce y de una a cuatro de la tarde. Sábado y domingo. Que no se quede. Yo convoco a todas las venezolanas y venezolanos, a las personas que quieren que haya un cambio en este país, a quienes queremos votar, quienes queremos que este país tenga un destino distinto, a este presente de hambre, de miseria, de pobreza. Vayamos el sábado a validar. Nosotros iremos a validar, por supuesto, a validar por PJ. Yo valido por PJ. Y iremos a validar. Bueno, buscaremos la hora bien para no afectar el desarrollo del proceso. Porque, bueno, siempre hay gente que con mucho cariño recibe. Entonces la idea es que el proceso fluya, como bien lo dijo Adriana. Hágalo rapidito, rapidito. Con su cédula, único documento que necesita es cédula de identidad. Ese es el único documento de la patria y el que defendemos nosotros. Cédula de identidad. Buenas noches, muchas gracias a todos.